hola bienvenidos a un nuevo vídeo que creen tenemos un pequeño problema bueno ya no sé si es un pequeño o un grande problema acaso que ahorita te voy a enseñar el problemita ahorita en un momento por lo tanto te doy las gracias por estar aquí si eres nuevo por aquí me voy a presentar mi nombre es Heidi Mineo así que vamos a enseñarte este problemita espero que te quedes hasta el final y no olvides de suscribirte si no lo has hecho y darle me gusta antes de enseñarles el problemita exactamente en dónde se encuentra les quiero enseñar primero el baño cómo lo tengo decorado actualmente cómo está mi baño en otros vídeos ya les había dicho que queremos hacerle una transformación unos cambios aquí renovarlo y pues miren ya se llegó el momento antes de lo previsto ya teníamos ratito quererlo hacer pero todavía no se llegaba el momento y miren aquí yo ya les estoy enseñando cómo está mi baño donde nos bañamos la bañera con las paredes pues de fibra de las que ya vienen ya hechas este baño ya estaba aquí cuando compramos la casa ya está muy viejito y los dueños anteriores de esta casa lo estuvieron pintando pero ahí se mira pues que ya se les está quitando la pintura descarapelado y por eso pues ya y ya es hora de hacerle el cambio miren lo que pasó aquí en el cuarto en mi cuarto en la alfombra miren pues el baño está aquí esa es la entrada del baño y pues aquí atrasito por dentro está la tina la bañera y pues miren hay una fuga no sé desde cuándo empezaría esta fuga así que quité moví el mueble ya saqué las cosas del baño ahí las amontoné tengo la puerta abierta para que se ore el cuarto porque si huele a humedad allá puse el mueble y pues arrinconé todo y las almohadas aquí las amontoné todas porque por si hay polvo o por lo que sea para que no se me estén empolvando voy a estar colocando una sábana aquí arriba pues de mis almohadas y pues vamos a estar primero reparando el baño mi esposo es el que lo va a estar reparando y pues miren yo ya quite todo ahorita se los muestro y pues más adelante ya que encuentre la fuga ya que haga pues la remodelación del baño sólo creo que solamente vamos a hacer por mientras el donde nos bañamos ya después vamos a estar cambiando esta carpeta porque como que le está dando hongo entonces pues les voy a estar documentando cada cosa que hagamos ahora sí ya le quite todas las cosas a este baño ya quedó pelón y pues miren ya de aquí se puede apreciar bien cómo está esta tina y pues va a ser las últimas imágenes que van a estar mirando porque pues ya mi esposo va a empezar aquí a quitar la tina miren mi esposo ya le hizo pues aquí un cuadro ya le hizo el hoyo de aquí de esta llave es de donde se está tirando se mira ahí que está la gotita quién sabe desde cuándo estaría así y pues vamos a tener que quitar siempre toda la tina y bueno pues ahorita le voy a ayudar a mi esposo aquí ya pasaron algunos días de haber quitado la bañera y pues ya ahora sí vamos a la tienda a escoger a mirar los precios a mirar qué opciones tenemos y que nos conviene miren aquí ya estamos en la luz estamos viendo ya los pisos los tallos nada más que no sabemos bien si vamos a poner tallo o si no vamos a poner las paredes de esas de fibra de las que ya vienen pre hechas como de las que tenemos como de la que tenemos ahí en el baño con nosotros y pues vamos a ver los presupuestos más o menos qué es lo que nos conviene que nos gusta y pero les vamos a enseñar todo ese proceso de esta nueva aventura que vamos a hacer la transformación del baño miren ya estamos aquí en la lows y estamos mirando opciones estamos mirando pues los accesorios las llaves los espejos aquí por aquí yo mando los muebles y pues también no sabemos si realmente vamos a poner tallo o el azulejo o piso así pues si está yo o si no de del mismo material de la tina de fibra y pues no sabemos bien aquí están las carpetas y allá están los pisos y los tallos y ahorita vamos para allá acá están acá le viene dormido como siempre viene dormido y ahí anda rubén ya se adelantó y por aquí anda que el en atrás de mí miren ahí hay esos tallos vamos a mirar a ver cuál escogemos miren nos estamos guiando por colores neutros que no pasen pues de moda como el gris ya está pasando de moda ahorita está entrando los colores pues como en beige más o menos como en este pero pues en unos 10 años ya va a cambiar y pues estamos más o menos en entre lo blanco o o si no aquel el también aquel también creo que va a pasar un poco de moda el mármol el de piedra pero a ver vamos a mirar al ratito les enseñamos más o menos qué es lo que estamos escogiendo miren aquí hay más es por el otro pasillo miren hay mucho gris mucho blanco y allá pues es piedra pero pues ahorita estamos mirando pues estamos mirando más o menos qué diseño porque miren hay muchos diseños muy bonitos el problema es decidirse ese es el detalle estamos pensando como ya vamos a hacer la transformación la renovación del baño pues si cambiar también el mueble no está mal el mueble de nosotros nada más que le cambiaremos el color pero lo que ya no nos gusta es la parte de arriba como que se hizo amarillo amarilloso nos gustaría más en blanco como aquel que se mira ahí pero el problema que no estamos encontrando las medidas de aquí las las medidas de aquí de la luz de estos muebles están muy chicos miren están chicos y pues no como que no se miraría bonito vamos a estar investigando en otros lugares vamos a ir también a la home depot y hay muchas partes donde también venden así que pues vamos a ir para allá también otro día la otra cosa que también quiero estar cambiando van a ser pues los accesorios ya no los quiero en color plateado ni cromado ahora lo quiero en negro o si no en dorado y miren también estamos mirando las llaves o sea las la regadera la si llegamos a cambiar el mueble también después de la llave donde nos lavamos las manos y me gustaría una negra miren aquí hay a ver más o menos como cuál me llama la atención una que la verdad la verdad una que no tenga las agarraderas por la experiencia que tengo me gustaría nada más como de una que tuviera de arriba la palanquita y pues también tenemos que agarrar una del shower del baño de la regadera donde nos bañamos y miren esas son las que hay están en color negro dorado y plateado la verdad que difícil es estar escogiendo pues aquí en los colores el material y pues todo es muy difícil miren este mueblecito que está aquí me gusta el color pero no sé no sé si un día vaya a cambiar este color sido como si fuera de madera pero ya ven que se estaba se estaba usando el café oscuro después el blanco el gris y pues también ahora se está usando se está usando así el color madera más o menos en crema así pues color madera natural y pues es algo que no cambie tanto en el futuro miren aquí están las paredes con la tina pero tina no nada más las paredes y qué precio tienen pues aquí hay dos precios 299 creo que nada más latina y todavía faltas si hay la misma medida miren esas bañeras son para las esquinas y ya las otras pues es regular es un baño regular y lo que les estaba diciendo que no sabemos si realmente vamos a poner el piso así pues de este material o de azulejo detallo y también las paredes no sabemos realmente ahorita estamos hablando eso con mi esposo y pues vamos a mirar a ver qué al final miren las tinas que chiquitas son pues los modelos que tienen aquí de las tinas que tienen es así es grande esa tiene tina también y tiene pues las paredes y me gustaría también no sé si en el futuro o también con esta transformación poner la puerta está de vidrio o por mientras la cortina todavía no sabemos hasta que yo creo que hasta hasta el final más o menos si nos alcanza el presupuesto ya llegamos a la casa aquí ya trajimos unas cositas que estuvimos comprando pues ahí en la luz pero también tenemos que ir a la home depot y a otros lugares para más o menos mirar pues como les dije ahí en la tienda para mirar pues más variedad más precios puedes comparar y bueno pues hasta aquí voy a dejar este vídeo pues va a haber otros vídeos que pues que voy a estar continuando en la transformación que mi esposo le va a estar haciendo pues en el baño él se lo va a estar haciendo si escuchan ruidito por aquí aquí está mi hijo jugando a los carritos y bueno pues mi esposo no es plomero mi esposo pues no se dedica a eso pero pues él mira vídeos youtube y aparte en la casita que tenemos allá en méxico él fue el que puso el piso el el vitro piso y también el vitro piso del baño así que pues tiene un poco de experiencia también a mi mamá le puso un piso en la sala pero eso ya tiene varios añitos así que otra vez a volver a hacerlo ahí en el baño espero darles unos buenos resultados al final así que nos vemos en el próximo vídeo con el favor de dios se cuidan adiós